Bueno, en realidad se trata de varias temáticas, ¿no? Hay impresionismo, hay surrealismo y hay abstracto. Se basan en bodegones, otras se basan en paisajes y otras son bocetos, imágenes de personas que son, por ejemplo, los dos primeros que están allí. Y bueno, no sé qué otra cosa. Bueno, los elementos que utilizo son el acrílico, el óleo. En realidad el óleo porque es el que me encuentro más cómodo. Y el otro elemento que utilizo es el acrílico. El acrílico que tiene es el secado más rápido y los colores son más brillantes. El óleo es más manejable, demora menos en secar, te da más tiempo a crear la pintura, la obra que quieras hacer. Y el acrílico sirve, por ejemplo, para pinturas más rápidas. Yo he hecho con el acrílico pinturas así espontáneas de 20 minutos, menos de 20 minutos, 6, 7 minutos. Bueno, cuando hago una, pinto una persona, por lo general, o sea, los paisajes todos pinto por lo general de fotos, todos pinto de fotos, imágenes. Y en relación a la imagen que tengo, y la luz, me fijo en las luces, que sea colorido, no me gustan los colores apagados, no me gusta, me gusta la paleta arriba, su vida. Y bueno, me gustan mucho los paisajes. Y bueno, pinto eso. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra, la Casa de la Cultura? La muestra va a estar hasta el 29 de este mes, de mayo. Y bueno, comenzó hoy con la inauguración.